saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos a project zomboid las aventuras de timmy warfield y mi warfield en el apocalipsis me habéis dado un montón de consejos muchísimas gracias a todos a crogan a metalero al bueno del emo a enric no sé si me dejaré alguien como siempre pues algo se me tiene que olvidar pero muchísimas gracias por tantos consejos buenos que me han dado ahora solamente tengo yo que ser capaz de ponerlos de ponerlos en marcha bien creo que tendría que ahí está que dejar alguna porquería por aquí vamos a acercarnos por cierto me habéis dicho esto de que si mantengo el shift y estoy aquí puedo coger y cambiar entre todos los inventarios que hay o sea que guay vamos a ver cosas que me quiera dejar por el chocolate la cerveza no pero vamos a dejar en la guía de vehículos deportivos la pila por ejemplo luego esto habrá que ordenarlo y esas cosas no supongo tijeras venda zapatos sangrientos porque llevo unos zapatos sangrientos ahora vamos a guardarlos aquí yo que sé por cierto me habéis dicho eso que haga deporte que coma sano que no fuma que no ve bajo de los que voy a tener que llevar aquí una vida que no llevo ni en la vida real por lo primero vamos a beber agua y vamos a seguir en la búsqueda de una bolsa de basura tengo que limpiar esto también me habéis dicho de que esto puede traer contraerme de infecciones no sé si esto investigar esta zona no lo que no sé es cómo voy a poder limpiar esto no sé seguramente que tenga que yo que se coger una toalla o algo bueno lo primero vamos a beber un poquito de agua qué rica requita no creo que a los dos meses cortinas a los dos meses no ha sido a la semana que nos cortan el agua y la electricidad aquí hay que estar al loro aburrimiento pues mira vamos a hacer una cosa ya que estamos aburridos me tengo que apuntar lo de las horas no sé cuánto tiempo que creo que en la primera semana cuando podemos hacer lo de la ley 20 v pero yo que estaba la tele apagada estoy viendo ahí el este y aquí tenía vamos a ver aquí ya para vehículos deportivos no sé no lo podemos leer a lo mejor no nos entretenemos hay un poquito dijimos oye mira este es el coche que a mí me hubiera gustado siempre tener pero como era un muerto de hambre no me lo podía permitir vamos a aprovechar que estamos en el apocalipsis zombi lo robamos y no lo llevamos por supuesto no lo sé pero creo que todas estas cosas nos van a ayudar creo que esto mejor no sube en mecánica bueno vamos a este terminamos de leerlo a ver si se nos pasa ya el aburrimiento si no nos vamos a matar zombi yo me lo paso muy bien matando zombies espero yo que el bueno de timi también no ahora lo que está es ahora lo que está es aburrido y tiene hambre pero tenemos aquí un poquito de chocolate que nos vamos a comer la mitad porque tenemos que mantener tenemos que mantener el tipín el cuerpo escultural ahora que aquí empieza el buen tipo el verano y luego te tienes que quitar la camiseta y te da vergüencilla no y esas cosas y bueno vamos a salir era la puerta tu casa que no quiero yo visitar luego cuando vuelva tenemos marcada nuestra casa si no esto lo puedo quitar a lo mejor con una goma de borrar vale pues mira me voy a poner aquí una cara contenta aquí porque esto es mi casa yo soy muy feliz en mi casa por supuesto vale pues no sé vamos a seguir investigando casas ya te digo me gustaría encontrar un este para poder llevar un poquito más de inventario un este de basura no sé si en esta casa llegué a entrar no tengo ni puñetera idea con lo desastre que eres y la memoria que tienes pues que más que más le puedes pedir a la vida pero en esta seguro que no hemos entrado joder estaría muy guachi el abrir una de estas porque está cerrada porque seguramente que ahí encontremos cosas chichis herramientas y cosas que molen vale vamos para adentro hablar a mí me habéis dicho que puedo mirar por la ventana no investigar esta zona hombre supongo yo que me habría dicho por esto porque si te tío hubo un ojo ojo vale ni se te ocurra y hay que esperar a que no salga la luz de tía en verde para poder partirles ahí la cabeza bien no sé por qué sigo a mirar el día de vehículos están a ver eso no era de él es hora de éste es hora del este vale la verdad que creo que tengo no sé si esto servía para algo pero seguramente que lleve el pantalón holgado que diez veinte y es 20 pero supongo yo que si nos ponemos estos vaqueros que están limpios nos quitamos el pantalón holgado no sé si esto que estoy haciendo el pantalón holgado sangriento rascar de la ya tenemos pues acaso nos hacen alguna herida que espero yo que no pues yo veo que los pantalones estos siguen estando vaqueros ropada pero no pero pero si están vamos yo los veo sucios y rotos hemos dicho que por aquí no vamos a abrir esta ventanita porque eso que es lo que ha pasado porque se tenemos música chunga no sé si será por algo o por lo que sea pero me hemos quedado pasar a través la ventana creo que escuchado algo pero ahí tenemos un par de amigas uno a ver uff ahí está estaba a punto de decir digo parece ser y lo que mejor tengo controlado porque el bueno del mundo pasó hay un par de vídeos para ir controlado es el combate la verdad es que si comparado a como cuando empecé hace hace una semanita o así cuando empecé a jugar por mi cuenta antes de empezar la partida en serio la verdad es que sí me he vuelto un auténtico machaca zombis vale hay gente que dice que encuentra esa ingresa cera una cosa de carne esto lo vamos a coger la mochilita una mochilita la verdad es que no vendría muy bien bueno la carne en lata y todo eso por ahora que sabemos que tenemos por aquí vamos a guardar a dejarlo no creo que se ponga malo y vamos a ver que estas tenemos por aquí he abierto sin estar atento a la que tiene es una tirita y un espejo para que para decir espejito de pejito mágico quién es el más pringado del lugar agricultura volumen 1 no sé si lo tengo revista de sopa de letra esto para el aburrimiento nos puede venir muy bien y ya no tenemos nada más por aquí no lata de cerveza lata de cerveza vacía cigarrillos botilla cerveza ostras macho aquí tenían un guate que montado voy a dejarlo por ahora que no quiero llenarme alimentario ya cuando tengamos la base establecida cuando veamos que ya empieza a faltarnos comida bebida y demás pues ya nos dedicaremos a entonces si hacer acopio acopio de toda la porquería que podamos somníferos mira esto pues acaso nos cuesta dormir a toda la droga si es la droga no las perdonas mira vamos a ver si hay más tinte de pelo rubio base de maquillaje para este dientes y toalla pero macho no estoy teniendo suerte me gustaría mucho una mochilita pantalón panty falda larga sudadera camisa manga corta quitar esto es lo que es como una guitarra una guitarra y un teclado esto era con lo que tocaba en la chocano no el mismo cuaderno vacío hoja de papel bueno pues creo que sí que nos queda una pequeña habitación aquí y esta casa ya la tenemos limpia pues vamos a ver mira qué cajas sábanas 4 no creo que me hagan falta por ahora periódico y nada nada por aquí nada por allá por casa limpia vamos a vamos a la siguiente para casa limpia no pero inspeccionada nada de que no hay ninguna puerta de esas que esté abierta ha hecho lo que hemos estado una cocina guay por agua y del toque tiene dos ventanas y aquí una cajita con una lona 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 no no se la voy a coger como amo de pesos 7 y vale vamos bien vamos bien uff está cerrada qué cuidadosos que son todos que tienen las puertas de su casa cerradas y cerrar ventana aunque no sé yo si a lo mejor no puedo arrepentir de no cerrar la ventana pues mira justo tengo sed o a mirar lavar toda la ropa está limpio fresco y voy a goler a rosas pero eso está muy bien y ya de camino pues debemos un poquito de agua y aquí creo que me voy a tirar un buen rato cuidado no sé que te venga un zombi por la espalda mientras te estás limpiando ahí mientras te estás lavando los calzoncillos y un mal rollito y pues mira esto no lo sabía yo creo que por ahora mientras no nos corten el agua pues esto viene bien y supongo yo que cuando corten la luz lo más sensato claro es que no si no voy a tener necesitar un generador de un generador para tener en marcha yo un frigorífico estoy hablando a cosas que pensando en el futuro sí claro las cosas que puedan ser perecederas yo tengo hambre otra vez bueno venga pues sí que te vas a tirar tú habías puesto una lavadora ya has acabado antes a ley ya está llora de un poquito de agua leche fresco muy rica leche bandeja para muffins cacerola tetera filete fresco cocinado cogemos no sé qué más por aquí aquí un trinchador no sé si eso sería considerado como arma para arvejas partidas no sé qué es una arveja bueno un montón de un montón de latas jolines y refresco y refresco de naranja bueno de todo esto muy bien que vamos a lo que vamos quiero algo que lo que yo pueda algo cuando sigamos de aventuras aparte de libros que pueda aprender cositas chachis cocina volumen 1 ya te digo no sé si esto lo tengo o no lo tengo pero yo lo voy a ir cogiendo grazo el lápiz pesca volumen 1 todos los volumen 1 lo voy a coger por ahora 10 con 44 porque yo que sé nos puede venir muy bien aprender un poquito de todo a ella lona escuchando estoy escuchando a un zombi pegando lo que tenemos por aquí nada muy bien dónde está pegando esos hombres aquí no sé que tiene que estar en el piso de arriba vamos a ver si es verdad uy espérate investigar esta zona pero si creo que también he visto de que a veces puedes encontrar como cosas así que pueden ser sitios secretos escondrijos de estos desactivar el modo de búsqueda cosas que guarde la gente hay en sitios secretos y pueden ser guays mira aquí está zombi está solo estabas tú ahí estás y fuera amigo mío paus lo que es en verde con chile que ya os que sería burón o mandíbulas a us el grazo azul revista de sopa de letras estoy asustado y tengo hambre no entiendo por qué y qué pasa que aquí es que nadie nadie iba al colegio nadie tenía una puñetera mochila resulta que no llevo siete casas inspeccionadas y no sé pero yo veo a la gente por ahí que en un momento tiene la mochila tengo una maleta y un estuche de armas capacidad 5 con 8 puede meter porque esto no es vamos a echar un vistazo eche de armas supongo que esto que podemos coger y dejarlo en el suelo soltar ítem y entonces sí que podemos echarle un vistazo estuche de armas vale aquí vamos a poner que hay armas ahora no quiero utilizar lo primero porque no porque seguramente quien traiga demasiado zombies y pero si no lo vamos a marcar que puede que esté burras antidepresivos pero puede que esté bastante guay para más adelante el tiritas también vale pues otra casa que hemos limpiado y va a mirar la taza de láter pero no es en este juego no se puede bueno tenemos un poquito de hambre vamos a ver que teníamos por aquí nos quedó un poquito de chocolate nos vamos a terminar de comer todo el chocolate nos dejamos el filete fresco cocinado y la hamburguesa una espectacular para más adelante para la cena y algo así con un poquito de proteína antes de podernos hacer ejercicio y nada vamos otra vez a la calle yo de verdad voy a no voy a entrar en ninguna casa más voy a intentar uy no macho es que se me va la pinza como en todos los juegos tienes que darle al chip para correr pero aquí no aquí lo que tienes que hacer es no correr todo lo contrario de lo que haces en todos los juegos pues aquí no hay que correr voy a seguir buscando por aquí no voy a intentar no entrar en ninguna casa vamos a echar un vistazo por aquí a ver si encuentro ya un puñetero cubo de basura el que coger una bolsa y estoy viendo bolsas de basura no sé si eso si de ahí podré sacar yo las bolsas de basura que quiera pero el problema es que tengo aquí a un montón de family delante protegiendo 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 la basura voy a intentar atraerlo poquito a poquito mira viene mario y luigi uno con la hora roja y otro bueno luigi sería verde pero si podemos decir son mario y luigi del apocalipsis vale qué cerquita ha estado eso a ver 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 así mejor espero no haber corrido ahí un poquito y haber atraído más ya te digo uff 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 estoy sudando claro normal si es que me tienen aquí en presión los idiotas estos y vienen muchos NO vale 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 también me habéis dicho de que los zombies siempre van a ser mal lento sinners la que vamos a ir con cuidar problemas que cada vez cada vez vienen más no vamos vale, entra vale, ahí estás uff, pues sí tengo sed normal, tengo sed y calor ¿por qué tengo calor? porque me he estado peleando mucho uy, esto está lleno de... uy, no, pero joder, qué chasco podría investigar esta zona pero me da mal rollo activar el modo búsqueda no, desactivar el modo búsqueda yo lo que quiero era una bolsa, si no la consigo vale, y ahora lo que tengo es ligeramente sediento y húmedo ligeramente húmedo lluvia o sudor, yo creo que es más bien sudor pero ¿qué llevo yo en el inventario que me dé calor? ah, mira dejar de usar se ve que cuando me habré lavado las ovaquera me habré quedado con un poquito húmedo vamos a bebernos uff 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 8, veas que me veía parecerá una tontería pero me veía más difícil para darme la vuelta y atacar a un zombie mientras tengo el inventario abierto que he dicho madre que pachao que clase de magia negra es esta y aquí tenemos un cochecito a lo mejor dentro de esta casa con un poquito de suerte podríamos encontrar la llave y tiene muy buena pinta así que yo creo que este está en bastante buen estado vale ¿qué tenemos? encender las luces bloquear todas las puertas mecánicas del vehículo encender climatizador o sea, si enciendo el climatizador y como tengo calor le doy aquí porque tengo calor y sudor uff escucho el lobo no, esta vez que encenderé vale no he dicho nada no he dicho nada que sí que vais a decir no hombre ¿cómo vas a poner en marcha la calefacción de un coche? si no lo arrancas lo que sea a lo mejor tiene ahí un ventilador como estos pequeñicos que se ponen y con eso más bien bueno yo sigo con la búsqueda solo busco un cubo de basura es una búsqueda humilde despacito pero con cuidado 6 menos 20 está acojonado ven aquí es por limpiarlo porque yo que sé porque luego no se me junten muchos vale vale no uff ahora uff con cuidado cuidado que no me he llevado ni un bocado ni nada solo sustos solo sustos dame sustos pero no me di bocados bueno pues me he comido media hamburguesica con media cervecica que con esto nos vamos a quedar vamos como recién levantados míralo pero sigo teniendo sed al final voy a tener que entrar en una casa a la suena en sigilo voy a probar a ver si estuviera abierta esta puertecita no pues al final gente voy a voy a investigar esta casa porque lo primero así aprovecho y bebo un poquito de agua y yo que sé le inspeccionamos si antes de encontrar la basura porque veo que aquí la gente no sacaba la basura no sé se ve que la dejaba en su casa dentro hasta que vinieran los de sanidad a ver si tuviera un poquito eso la leche espérate 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 que viene eso por ahí porque vienen tantos de que clase de after salís vosotros uff no me ha gustado un pelo a ver tienen demasiados y los zombies y uno con pantalón vaqueros con el sombrero vaqueroso bueno uff uff Se me ha roto No, pues ahora sí que no Yo sin arma no me atrevo con estos Voy a intentar dar una vuelta por aquí Vamos a intentar perderlos También Cosas que he visto por aquí Por ejemplo, la mejor manera De perder a los zombies es dando vueltas por una casa Y si no pasando a través de ella Aquí viene uno, pero no sé si me seguirán Si, nada, que si me siguen No, 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 que queréis hacer aquí Un sándwich de ese con lechuga Tomate y pepinillo Vamos a ver Vamos a tirar por aquí Espero que no me vea, uh, ahí hay otra Vamos por aquí, vamos a huir de ellos Mira, aquí arriba tenemos algo morado ¿Qué era lo morado? No me acuerdo No sé si son centros comerciales o algo así Pero está guay saber que No sé yo si mirar el mapa será buena idea Cerca de nuestra casa Tenemos aquí un sitio donde conseguir recursos Disculpadme si voy lento Yo sé que hay gente que con el tiempo que yo Yo iría mega chetado, mega armado Y la leche puta De son las 7 Bien ligeros, bien Vamos mejorando Pero yo, uh, pero ¿qué pasa hoy? ¿Por qué vienen tantos por todos lados? No, 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 tanca, loco Uf, nada, creo que lo mejor va a ser Vamos a dar una vuelta por aquí Uf, chucha puta de oro lo que viene por ahí Con estas manitas os voy a matar Dios No, 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 no Cobarde, cobarde, pero un cobarde que está vivo, ¿sabes? No te creas que eso lo puede decir todo el mundo Sí, tengo muchas ganas de aguantar todo lo que pueda Cuando tengamos que pelear Oye, pues pelearemos, lucharemos con dientes y uñas Pero cuando no haga falta Yo creo que por ahora lo mejor es salir por patas Además, estamos... Uy, susto, sorpresa No sé por qué se ha asustado mi... Pero bueno Uf Tenemos un par Lo más que estamos un poquito son de somnolientos Porque es pronto, son las 7 y media Que no sé qué Lo que vienen más que vienen muchos Vienen muchos, lo siento Amiga, otro día Nos damos el teléfono y ya quedaremos otro día Uf No sé, pero esto se está volviendo muy loco Pero veo zombies asaltando por ahí por una casa Un montón que vienen de la nada Sin motivo ninguno Sin sentido ni sensibilidad Pero bueno Por ahora que he hecho Pues me he dado vueltas He limpiado casas He comido y he bebido cerveza Pues nada, lo normal Lo normal No lo sé Creo que mi casa está... Mira, ahí tenemos otro comercio Creo que el problema es que cerca de los comercios ¿De dónde estáis? Aquí Creo que cerca de los comercios es que la cantidad de zombies llega a ser ridícula Vamos a ir agachaditos Yo creo que... Uf, por ahí no Voy a bajar por aquí Es que me siguen, pero por qué me siguen, pero por qué hay más por aquí Mira todos los que somos Síganme, síganme para más consejos Muy bien Una idea Poder ¿Vale? Y es que ahí creo que es el centro comercial Y ya son las 8 de la tarde No debería de estar por la noche por ahí haciendo gamba Debería irme a casa Leer algo Hacer un poquito de ejercicio Y irnos a dormir Y creo que es lo que voy a intentar hacer Me estoy metiendo por aquí ¿Por qué? Porque soy un golimero Me gustaría saber qué es esto Es que no lo veo Vamos a seguir por aquí Y seguramente que aquí No sé, coche de muera No, está por ahí un poco roto No sé, tirarán la basura Alguien tiene que tirar la basura En este O es una librería Parece una librería ¿Aquién tiene que tirar la basura? Mira aquí, 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 aquí Esto, esto creo que sí que me interesa Lo que no sé si va a llegar a través de ¿Eh? ¡Uh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, Timmy! ¡Corre! ¿Me habéis visto a South Park? ¡Timmy! Por lo mismo ¡Wow! Las vuelvo locas Bueno, ya tenemos una bolsa de basura Que era lo que quería Vale, misión cumplida Ahora lo que tengo que hacer es Perder a todos estos zombies Que me están siguiendo Que no lo sé Pero cada vez tengo más E ir a casa Porque ya nos está Nos está atacando el sueño ¡Uh! Por ahí hay más ¡Uh! Ya Es que claro Pasa a través de una casa Pero es que claro Para pasar a través de una casa Lo que otra una casa Tiene que estar abierta Y no deberían de haber zombies dentro Para que la cosa me fuera mejor ¿Este qué le pasa? Ya que está Ataque de pánico Tengo miedo Tengo miedo Mucho miedo Vale Vale Si eso no me ve Nada más Tengo un pie ligeros Y un nivel más que hemos ganado De sigilo Yo creo que los hemos perdido Aunque cuando me doy la vuelta Al momento Empiezan a venir ahí 14-15 Pero yo creo que sí Vale, 9-20 9-20 ¿Dónde está mi casa? Ni puñetera idea Espérate que ¿Por qué? ¡Uh! Míralo Pero si es que no dejan de venir Por ahí ha sonado un despertador Creo que es Y voy Voy cansadísimo Vamos a ponernos así Que corremos un poquito más Y voy a intentar ir a mi casa Creo que mi casa estará Si sigo esta carretera Por ahí Bueno Voy a intentar a ver si llego Pero como tengo sueño Pues me pesan mal las cosas Mira por ahí se tira uno Pero como me has visto El chaleco reflectante Hace que me vean más No da igual El chaleco reflectante La seña de identidad Del gran Timmy Y ahora que me los había quitado De en medio ¿Por qué vienen estos por aquí? Es en serio Que no Déjame Que estoy cansado Que quiero irme a mi casa A dormir Pero sí Vale Aquí tenemos una casita Venga Vamos a intentar A ver si tengo suerte Bueno sí Si está la primera abierta Eso está abierto Para eso está creo que Al sur de mi casa Vale Muy bien Claro Era lo que ¡Uh! Claro es que digo Entro en una casa Claro Y si no tiene puerta de atrás ¿Qué? Macho Y son ya las 10 de la noche Yo no sé cómo quitarme A esta gente del medio Es muy difícil O yo soy muy torpe Una de dos Pero venga Vamos a agacharnos Ahora A ver si Yo creo que ya estoy Al lado de mi casa Y sí que Ahí necesito un poquito De paz y tranquilidad No sé si los he perdido Pero es que Pasa como antes Cuando pensaba Que los había perdido Me vienen 7 de frente ¡Olé! Bacoli Culkin Vale Creo que aquí es donde Empezamos la partida Muy bien O sea que esta zona Debería de estar Bastante limpia Zombies Y un poquito más adelante Tengo mi casita Voy a ver Si consigo llegar Sin que se complique Mucho el asunto Iba a decir Si no pasa nada He llegado Pero creo que son solo dos Lo que pasa es que estoy cansado Digo he llegado Sin que me persiguiera ninguno Vale Oye creo que la primera vez Que hago lo de Ponerme encima de los zombies Para que no se puedan levantar Ponerte señorita Ahí Uff No sé si he visto por ahí Otro viniendo No Ya solo paran allá Uff Pues lo hemos conseguido gente Le vamos arriba No sé cuántas cosas me he traído No sé si debería de leer algo Son las 11 menos 10 Buena hora No sé si o si hacer aquí A lo mejor una hora de ejercicio Pero no sé cómo se hace Lo de Hacer ejercicio Ejercicio Sentadillas Cantidad 20 minutos Vale ahora durante 20 minutos Voy a estar aquí haciendo unas sentadillas Ahí 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 Para ponerme Más fuerte que la leche Las piernas Es lo importante Que es con lo que Es con lo que vivimos Y creo que es a las 10 de la noche O sea a las 12 de la noche Cuando vamos a ver otro programa de esto De Living la vida loca Vamos a verlo Y hasta que no me quede con estas cosas básicas Voy a seguir intentando alguna de las veces Me saldrá bien Tengo un poquito de sed Y ahora estoy cansado Vale Yo supongo que le quedan ya Son las últimas que tenga Una más Una más Y calor Calor desagradable Pero es porque estás haciendo ejercicio Debería de quitarme la ropa Antes de hacer ejercicio Y eso entonces sería que Porque no venga ya Ya vale Vamos a beber un poquito de agua Vamos a ver la tele Vamos a esperarnos un poquito A que llegue la hora Creo que es a las 12 de la noche Y a ver si ya aprendemos algo Eh Eh Estén Que vemos Que puedo refrescar Limpiar retales Ah Retales de vaca Anda Mira Que los retales de ropa Que se han inventado También lo tienes que Vale 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 También lo tienes que Vale 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 que limpiar Desmontar Al marido de roble Dormino el suelo Por ahora no puedo desmontar Ni hacer nada Pero lo que sí que vamos a hacer Es vamos a vernos aquí Un ratito El living Al living La vida loca Eh No sé Creo que la primera vez Que le dice Ah Que está encendido Pero está con el volumen Oh Apagar Encender Volumen Ahí está Con uno Sin vh Se simpliza Al living tv Sintonizamos Vale De acuerdito Eh Aún nos queda un poquito Así es que mientras Pues vamos a coger Y vamos a comer Algo Esto Lo vamos a equipar En la secundaria Y entonces vamos a ir Con nuestra bolsa Como papá noel No sé que más tenía Por aquí Nos vamos a comer La mitad Y justo para ver Nuestro programa preferido Tocotloss Bien comido Es ridículamente cansado Ya lo sé Pero es que quiero ver Un último capítulo Esto es tan cente Ahí está Y tiene que empezar ahora Live and living tv Soy el doctor Como si estoy aquí Para hablarte Del control de la vejiga No me importa 20-40 años Bueno voy a esperarme Un ratito A ver si aprendemos Y hay gente Fallo técnico Ha pasado la noche Si no sé que ponietas Ha pasado Pero se me ha quedado La grabación parada Como en la pantalla De la webcam Si estaba grabando Pero el resto no Pero bueno Nos hemos equipado En nuestra bolsa Hemos descansado Hemos aprendido Viendo Uh Espérate Lo del ifa living tv Hemos subido Un nivel de carpintería Hemos dormido Maravillosamente Nos hemos levantado Más fuertes Que conan Y estamos yendo No sé por qué Tengo un poquito De dolor leve Tengo un poquito De dolor leve Y no sé por qué Si será Ya sé lo que es Ya sé lo que es El dolor leve Tengo agujetas Tengo agujetas Bueno un par de zombies No les tengo miedo Me estoy confiando Sí Uff Pero sí, sí, sí Con estos podemos Es que tengo que ir allí Y tengo que conseguir Eh Uff Mi misión Para lo que nos queda De capítulo Es ir e intentar Conseguir una herramienta Para empezar a montar cosas Y darle uso al Espérate No sé si me sigue alguien Con eso No Aquí Están Mira Me voy aprendiendo Creo que lo tengo agujetas Que hemos subido A nivel 1 de carpintería Y entonces ya mola Porque creo que la carpintería Es lo clave Para empezar a hacer cositas Vale Ahora voy a tener que estar Ahora ya me entró La paranoia Y tengo que estar mirando Por ahí A ver si esto graba O no graba bien Mira por aquí viene otro Ven aquí Que te lo cuente al oído Cuéntame al oído Toma en el oído Vale Y salta la valla Creo que sí Creo que está Aquí donde estoy marcando Es donde está el garage Que tiene que estar abierto Y supongo yo Que ahí tengamos Una herramienta Una herramienta Vamos a saltar por aquí Uy como ha saltado Que forma más rara Y mira Sí Bien Bien Está la puerta abierta Uy Ahora solamente hay que Tener un poquito de suerte Y encontrar cosas Pero bueno Estoy ya contentío Porque por lo menos Uy que vienen No 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 Pues yo aquí tengo que entrar Es mi misión para el día de hoy Bien Son tres Y tengo agujetas Vale Y si me pongo Ah mira Los mantengo a rayas Ole No te levantes Ni se te ocurra Ole No Bueno La verdad es que nunca pensaba Que iba A darse esto Bien Bien Vamos a entrar aquí Ahora que hubiera uno dentro Una caja de herramientas Barra metal Coger todo Tuvo metálico Yo creo que también Lo voy a coger Coger todo No estés de espalda No me gusta estar de espaldas Vamos a ver Qué más hay por aquí Destorrillador Yo creo que esto Me puede servir Machota No lo sé Pero tiene pinta de molar Pegamento para madera Pues también Pues acaso no sirve Qué más tenemos Inflador de neumático Linterna Bidón de gasolina vacío Ole Y vamos sobrecargados Pero no es problema Porque creo que ahora Yo cojo aquí las cosas Y los metemos aquí En la bolsa de basura Ahí nos pesa menos ¿Por qué de ese? Si guardas algo en la bolsa Y la bolsa la sigue llevando En la mano Pesa menos No tengo ni idea Pero pregúntale A los creadores del juego Que por algo lo habrán hecho Si me puedo quitar Un poquito más de peso Para acoplar a la espalda Ahí está Es lo que me habéis dicho Y la otra No, esta es la que estoy llevando Y debería de haber otra ¿O no? Llevo las dos Y como no Y digo Uy, como un samurái Con dos Y la otra ahí 12.31 Bueno, vamos sobrecargados Pero no mucho Esto creo que también Nos viene bien Porque así Aumentamos la fuerza Uy, pues muy bien Muy bien, muy bien, gente Pues No es por nada Pero con el ratito Que llevamos Bueno, también es que Ha habido un rato Que es que he tenido que hacer Un pequeño salto Vamos a entrar En esta pequeña casa Antes de De dejarlo por el día de hoy Pero, oye, vamos muy bien Hemos matado muchos zombies Es mi tercer día Hola, ¿hay alguien? ¿No? Está cerrado ¿Espera qué? ¿He visto por ahí otra puerta? ¿Al otro lado? No Vamos a abrir ventana En mi tercer día vivo Nunca había aguantado tanto Vamos bien Vamos muy bien Y no la he liado Y me mató un montón de zombies Cerrar ventana Esta es como la que me he metido Para huir Pero Pero no había Uy, está la radio encendida Camisetas, rayas, pijama No Vamos a apagar la radio Apagar, apagar Apagala Muy bien Tenemos un poquito de sed No, lo que quiero es beber Beber Bebe un poquito Y vamos a echarle un vistazo A ver qué tenemos por ahí Ahí tenemos otra rica biblioteca A ver si algún día Me tengo que poner a leer Y esas cosas Pero es que no sé cuándo Porque me paso todo el día Dando vueltas por ahí Y luego por la noche Pues mi personaje tiene hambre Y sueño y demás ¿Qué tenemos aquí? Hoja de papel Carpintería Volumen 1 No creo que me haga falta Y rebuscar el nivel 1 Creo que yo lo tenía en casa Vale Y aquí no tiene nada Un poquito de hambre Había por aquí algo fresco Que pudiéramos comer Y así Mantequilla Hombre, no quiero Pero nos podemos comer Una zanahoria entera Y decir Hey, hey Que hay de nuevo viejo Vale Pues ya se nos ha ido Nos ha ido Aquí La historia La historia No viene el hambre El hambre, Dios Es que estoy pensando En que es lo que no me toca hacer Ahora más adelante Y que no quiero morir Y se me olvida Hasta incluso Lo que estoy haciendo Ni lo que os estoy montando Vamos a ver Si esta estuviera abierta No voy a entrar Creo que esto Puedo hacer que los zombies Entren Vale Pues estoy muy cerca de casa Creo que No debería de correr Pero bueno Voy a llegar a casa Voy a vaciar un poquito Más del inventario Y demás Y lo vamos a ir dejando Por aquí urgente Porque más vale No tentar a la suerte Y no confiarse Porque ahí es cuando Aquí vienen las cosas jodías Y aquí El confiarse y liarla Se paga caro Se paga muy caro Gente Con mucho cuidadito Me vuelvo a casa A dejarla A vaciar un poquito El inventario Y así Con las aventuras Y nada Como siempre digo A todos los que habéis llegado aquí Sois una auténtica leyenda Así Lo agradezco de corazón Si os ha gustado Suscribíos Y denle like Es un pequeño gesto para vosotros Pero no me es esto para mí Si no nos vemos antes Nos vemos en el próximo capítulo Chao Chao Chao